¿Cuál es la información? En este año lo que vale es que ya prestamos 15 de libros y el índice de pérdida de los libros está entre 3 y 4% que es lo normal en las bibliotecas en el mundo o sea que no los devuelven Igual es que tenemos un sistema de implementadoras voluntarios de llamar para buscarlos, entonces ahí es bajando el índice pero es súper bueno porque mucha gente puede ser beneficiada con los libros Lo comento porque ustedes también pueden estar en los fondos editoriales en las bibliotecas, tienen libros que ya no usen si tienen libros que no tengan rotación o que no se venda Todo eso puede servir para el programa Lima Lea que este año vamos a agradecer en 3 puestos nuevos de bibliómetro El día de hoy, 15 de octubre, hoy día de la tarde tenemos una reunión con 18 colegios de los 22 colegios emblemáticos donde estamos armándonos una red de bibliotecas Ya tenemos una red de bibliotecas con otros colegios estatales y también hemos formado desde este año una red con 22 municipalidades una red de bibliotecas donde capacitamos a los bibliotecarios donde hacemos que los alcaldes tengan más peso a los bibliotecarios o el proyecto biblioteca y donde además vamos a tener en el futuro un cercano pero un solo carnet con el cual vamos a poder sacar libros de los bibliómetros libros en los colegios y en las municipalidades lo cual va a dar facilidades a su propena sancional y otro tema que estamos coordinando a partir del foro es con la Universidad de Caetano de Heredia una caravana STEAM junto con la Universidad se han promovido actividades para promover la educación STEAM esta metodología que combina ciencias y tecnologías de Heredia y es que esta caravana va visitando los colegios es una caravana que ya entendía en Caetano de Heredia y de que ahora están visitando los colegios así también ustedes pueden pensar en iniciativas que ya tienen que están construidas, que ya están hechas y como esas iniciativas por el medio de nosotros pueden llegar realmente a los colegios, a los parques, a los ciudadanos otro proyecto que tenemos, que estamos articulando es con la Gerencia de la Mujer, con la Universidad Monutec que hay un grupo de mujeres ingenieras y se están coordinando ya módulos o experimentos para intervenir en colegios y organizaciones de adolescentes para empoderar más a las mujeres otro tema tenemos con Gerencia de Desarrollo Económico también con UTEC, un incubador de emprendimiento la sugerencia de trabajo y promoción de empleo junto con la incubadora de UTEC busca fortalecer el tema de emprendimiento en los ciudadanos nosotros tenemos acá, a medida de la Gerencia de Desarrollo Económico llegada a todas las asociaciones que existen en el Centro de Comerciantes o tenemos demandas, por ejemplo, de pedir ayuda hace poco desalojamos como saben 8000 ambulantes de la Gerencia esos ambulantes se deben formalizar entonces alguno de ellos me piensan que son dos un fin y se salga el mejor médico como formalizamos imagínense que ustedes traen una Gerencia y al día siguiente comienzan a venir 8000 ambulantes de la Gerencia de Desarrollo Económico obviamente no tenemos manos para hacerlo pero en medio de distintas carreras de organización economía, contabilidad y otras podríamos ayudar a todas estas personas a que entiendan los beneficios de la formalidad a que usarlas en saltar, a ayudarlos en sus plantas de negocios, etc. y bueno, esas son un poco todas las cosas que vamos a hacer en cuanto a la entrega de los libros como por la Universidad este es un poco el tema del Tenerife con la Universidad Caetano ya lo vimos ya sé entonces, yo quisiera un poco agradecer a través por estos esfuerzos que le han hecho tanto a la Gerencia y la Municipalidad como a las universidades creo que la razón de las cosas que vamos a hacer juntos es inmensa en un mes ya hemos llegado por eso pero bueno, yo planteé a la Gerencia de Sof del Foro la vez pasada que la meta un poquito para este año sea 10 proyectos articulados o, perdón, 20 proyectos articulados en 10 universidades creo que vamos por un buen camino estamos avanzando bastante bien ojo, no quiero tampoco esas cosas son conversaciones, son inicios hay decisiones que nos han tomado pero no son inicios algo que tenemos que seguir construyendo y que tenemos que seguir creciendo entonces bueno, eso es hora que quería decir, muchas gracias que va a ayudar algo así a las siguientes personas de la Gerencia que ha venido que nos cuente un poquito más del problema es muy importante entender que el turismo es una actividad económica y en función a ello es que se traslada la importancia del turismo en tanto aporta entre un 3 y 4% al PBI nacional ¿verdad? entonces, para nosotros es muy importante tenerlo goleados al sector privado porque ellos son los que día a día son los que van a ferias internacionales los que invierten porque de hecho tienen el trabajo de atraer a los turistas para que consuman la oferta del país y también en este caso de Lima entonces, hasta este punto observamos que el turismo es una actividad transversal a diferentes sectores y también multidisciplinaria y ahí es donde la academia entra a tallar de manera muy importante porque en las manos de ustedes están los profesionales que van a asumir los retos del turismo desde el primer momento hemos involucrado a estudiantes a direcciones o a las escuelas de diferentes instituciones académicas porque creemos que la sostenibilidad dentro de la gestión pública también está relacionada a que los estudiantes y las siguientes generaciones estén empoderados sobre los procesos de hoy en día porque ellos van a ser porque después esperamos ir a la aposta de todo este esfuerzo que estamos realizando día a día de nosotros y sobre todo que sean los protagonistas y que vean que a través de las carreras que ellos actualmente están llevando cómo su ciudadano se va transformando y de que unos tres, cuatrocientos años ellos puedan decir que fueron parte de esa transformación ¿no? Entonces, dicho eso es que les comento un poco cómo es estructural eso para hacer un ritmo Antes, solo empecébían dos tipos de indicadores que eran los de número de eventos realizados recorridos, ofrecidos a los ciudadanos a visitar personas turistas y también número de capacitaciones ¿no? Pero en realidad como les comentaba ¿dónde son ese comportamiento turismo? ¿no es que eso? ¿no es que eso? Entonces, a raíz de ello hay que hemos estructurado la superancia del turismo en varias líneas de acción Una de ellas es la formatividad del sector el planeamiento y la gestión de destinos que eso implica no ver Lima solamente como cercado sino ver todo el destino Lima porque cuando el turista el visitante llega a Lima la experiencia está en función a todo al conjunto de las experiencias que consumen cada uno de los distritos que visitan ¿no? y las historias de viaje que cuentan después están relacionadas a un distrito de Lima ¿no? Entonces, lo que ocurre en cualquier distrito repercute en la totalidad hay que integrar ese distrito Lima También tenemos una idea sobre diseño de experiencias que es desarrollo de productos turísticos tenemos un área también de mejora de la competitividad de la oferta turística que también está ligada a procesos de mejora continua de la calidad pero también de innovación tenemos un área también de inteligencia de mercado que en realidad con este enfoque de signo turístico es que lo que queremos es desarrollar la oferta en función a los perfiles de mercado a los turistas que llegan es decir, quiénes son y cómo hacemos para poder desde la oferta desarrollar experiencias que satisfagan las expectativas de los visitantes también tenemos un área de oficina de información turística que digamos que es nuestra cara hacia la ciudad hacia la información que existen hacia los turistas y un punto que una línea de acción también que seguimos empujando desde la de comunicaciones porque el turismo digamos que tiene una cara hacia no solamente hacia el Perú o hacia Lima sino hacia el mundo y se necesita una diversidad de estrategias en diferentes niveles entonces para esta reunión yo había preparado primero que una lista de las problemáticas pero quería darle algunas ideas para ver de qué manera la cadena podría unirse a este trabajo que venimos impulsando en la sugerencia de turismo el primero está ligado al enfoque de desarrollo económico y es el principal reto es evidenciar el impacto económico del turismo de manera directa o indirecta y esto parte a través del enfoque de cadena de valor digamos que el turismo es como una locomotora ¿no? hay diferentes sectores hay diferentes empresarios servicios que están ligados a las casas a los museos son públicos son privados pero también hay una población ¿no? y la población no debe estar alejada ajena a las oportunidades sociales pero económicas que del turismo ¿no? uno de los principales elementos es evidenciar cómo el turismo aporta a las oportunidades ¿no? de generar emprendimientos a la población local puede ser un caso humano pero también puede ser un caso espacios naturales circulares como es el caso de Ima con las Lomas ¿no? la mayoría de ustedes deben haber visitado a los Lomas de Lima y es interesante ver la transformación que se ve en esos espacios en cuanto a la revolución empieza a percibir beneficios económicos y empiezan a convertirse en aliados de la conservación ahora es importante tener un momento de cómo desde el día 1 hasta el año 5 de pronto van a tener una mejora en sus ingresos económicos expresando servicios de empresas públicas dando bastones las señoras que venden sus bodegas agua galletas que son cosas muy pequeñas pero que sí tienen un impacto grande en el espacio en el que se desarrolla ¿no? ¿y cómo hacemos para medirlo? no hay mucha investigación en ese caso ¿no? también tenemos otros espacios naturales como son los valles y todas las empresas turísticas que se desarrollan en esos espacios las islas ¿no? de hecho en Lima hay un sistema de las islotes y montajuaneras por ejemplo en Alcontra es un espacio súper importante que es la isla pescadores y como esta asociación de pescadores que se dedican a la pesca artesanal digamos que no comparten muchos intereses con respecto a la pescada de pronto hay encontrado en el turismo una actividad económica complementaria para generar paseos a la isla y a raíz de eso tienen un ingreso complementario que les permite también dar oportunidades mejor educación mejor alimentación a sus hijos ¿no? y ya empiezan a conservar el espacio ¿no? este es muy lamentable durante los paseos de limar de plástico ¿no? porque hay los cribs estos crustáceos que se alimentan pero también los mercados sí se preocupan en sacar estos residuos y ahí es como poco a poco se evidencia que no importa esto no tenemos mucha investigación no tenemos muchos indicadores para los cuales podamos evidenciar otro tema importante es tal vez estudios de caso para identificar buenas prácticas sociales y ambientales en las empresas porque en realidad por ejemplo en Lima hay empresas que sí están incluyendo dentro de su política empresarial buenas prácticas ambientales y sociales pero como eso realmente repercute a la rentabilidad o el desempeño de la empresa ¿no? y finalmente como el UNISA o el Comensal valora todo ese esfuerzo que la empresa lleva a cabo dentro de su trabajo personal con las medidas de eficiencia ¿no? otro tema que también tenemos como reto es Lima viene desarrollando una oferta turística digamos que tradicional ¿no? como siempre se vende lo mismo y uno de los retos del sector a nivel país pero también a nivel de Lima es la diversificación de la oferta turística ahí es donde por ejemplo la innovación es un punto fundamental porque por un lado existen experiencias muy especializadas pero no son conocidas y ahí también se engancha con el tema de cómo hacemos para difundir o cómo hacemos un plan de comunicaciones para difundir experiencias digamos auténticas públicas de contenido pero por otro lado es cómo le damos asistencia técnica a un acompañamiento a pequeños entendimientos que tal vez ven como referente y por lo que no sé por ejemplo el tema astronómico pero no hay que entender un ánimo digamos que tenemos tanta variedad o sea, tanta biodiversidad aspectos culturales que de pronto lleva un acompañamiento que esos sentimientos realmente sí soporten a esta intención de diversificar la oferta ¿no? lo que también estamos poniendo énfasis en la subvención tuvimos a desarrollar experiencias dedicadas a la accesibilidad ¿no? eh venimos trabajando eh pruebas o posibles diseños de experiencias para personas con diferentes tipos de discapacidad eh en realidad es un mundo muy interesante pero también que debemos tener nosotros eh metidos en en el guía e incluso en el aire cada vez que desarrollamos una política corporativa o lo llevamos a mesas de discusión ¿no? porque en realidad cualquier persona puede tener cualquier tipo de discapacidad y deberíamos eh ser un poco más simpáticos con respecto a eso entonces el tema de desarrollar experiencias enfocadas en ese segmento también es un objeto para nosotros otro punto importante que nos gustaría fortalecer es ¿qué tanto la educación pública que se ha realizado tiene un impacto real el generar beneficios en la población cercana? ¿no? a veces hacemos miradores turísticos comparadores señal ética de turismo pero realmente ¿cómo han sobrado beneficios a la población local? ¿y cómo se han visto beneficiadas? ¿no? eh nosotros eh vendamos por la gestión de los recibos sólidos a nivel de Lima Metropolitana desde la parte fiscalizadora eh también nos acercamos de un acercado propiamente dicho la parte operativa entonces eh el problema central aquí eh cuando hemos eh coordinado y fiscalizado los distritos es que no hay un buen mandijo al interior de los distritos en cuanto a sus residuos sólidos sea por una cuestión presupuestal o por una cuestión de cultura por parte de la ciudadanía eh esto conlleva que no se realice una buena gestión de residuos sólidos considerando que en nuestro país generamos siete millones de toneladas de residuos sólidos a pie de los cuales solamente tres millones van a su como disposición final a los rellenos sanitarios y los otros cuatro millones de toneladas de residuos sólidos se van a diferentes espacios y muchas veces a ecosistemas frágiles como ríos playas eh espacios públicos eh propiedad privada entonces aquí radica un gran problema yo creo que podemos contar con las universidades con sus estudiantes para poder abordarlo y poder eh hacer un plan de acción en convenio y con el trabajo de las universidades eh otro problema muy eh candente que nos afecta son los residuos sólidos de la construcción porque tampoco tenemos escombreras formales no hay una opción para el sector de la construcción eh hacia donde ellos tendrían que llevar sus residuos sólidos eh de construcción entonces también aquí tenemos un gran problema sumado a la falta de fiscalización sumado a un marco normativo un poco ambiguo eh un poco escaso eh básicamente esto es eh lo que nosotros tenemos en cuanto a los residuos sólidos a nivel de lima metropolitana entonces sería bueno que los involucraran los estudiantes para que ellos pudieran apoyarnos en diferentes actividades sobre todo en el cambio de hábito de la ciudadanía porque eso es uno de nuestros regales para poder hacer una buena gestión de residuos sólidos tenemos también otra problemática respecto a la calidad del aire en lima metropolitana eh no tenemos mucha data comenzando por ahí tenemos pocas estaciones meteorológicas CENAMI que es la institución que se encarga de hacer los monitoreos de calidad del aire tiene algunas estaciones en lima metropolitana sin embargo nosotros como municipalidad ahora estamos encaminándonos estamos eh realizando algunos convenios interinstitucionales eh estamos postulando algunos fondos concursables eh hacia el extranjero para poder financiar algunas estaciones de monitoreo con la finalidad de determinar cómo se encuentra el aire en nuestra ciudad y de cómo también el transporte que es el principal causante de todas las emisiones eh vacíosas eh para nuestra salud eh es sedar en nuestra ciudad no tenemos mapeado de forma clara específica eh cuál es la composición actual de una manera real entonces exactamente hemos postulado dos fondos concursables y eh hemos hemos ganado eh un monto eh para que se puedan implementar estaciones de monitoreo de calidad del aire en nuestra ciudad a tiempo real y saber de qué manera sobre todo en vías metropolitanas el sector transporte emite eh estas emisiones vacíosas contaminantes también eh estamos eh realizando algunos convenios interinstitucionales con algunas eh instituciones eh académicas para poder también eh por ejemplo eh implementar catalizadores en algunos vehículos de la municipalidad haciendo un piloto y poder estos catalizadores logran reducir la selección de las ciencias hacia la democracia entonces hay mucho por trabajar hay mucho por hacer y definitivamente eh la academia va a ser un buen punto de partida para poder trabajar de manera articulada los estudiantes eh eh tienen ese estudio y yo sé que ustedes también como gestores en sus universidades vamos a poder abordar eh esta temática y poder lograr mejorar la calidad del aire que tenemos en nuestra ciudad eh otro gran problema que nos aqueja es el manejo del arbolado urbano en nuestra ciudad tenemos muy pocos árboles, tenemos eh tres metros cuadrados de áreas grandes por habitante lo ideal son nueve metros, nos falta mucha brecha para lograr el objetivo aquí también eh es importante hacer una convocatoria en la academia para poder trabajar con investigaciones, ver qué especies son las que se adaptan más a nuestra realidad, a nuestras zonas urbanas, qué tipos de árboles, qué tipo de flores que requieran menor agua podamos nosotros implementar nuestros espíritus eh entonces aquí también podemos incorporar eh mucha investigación, con investigación, podemos dar solución al manejo de la rueda manual en nuestra ciudad responsable del transporte no motorizado de la Municipalidad de Lima Metropolitana y tenemos como principal visión por el cargo de la actual administración del alcalde Jorge Muñoz la de conseguir que hacia fines del dos mil veintidós un dos por ciento de la población en Lima se movilice en bicicleta y dentro de las universidades tenemos un potencial maravilloso porque son los futuros ciclistas urbanos que con el apoyo de todos ustedes podríamos tener ¿no? ¿no? La sugerencia de transporte no motorizado tiene cuatro áreas, el área de administración, el área de educación, me acompañan cuatro personas de mi equipo, Alexander, Christian, Dugger y Pierre ¿no? que con ellos vamos a las universidades a dar clases de ciclismo urbano y manejo básico de bicicletas. Tenemos también el área técnica porque nosotros somos los que ejecutamos las ciclovías en Lima. Actualmente tenemos doscientos trece kilómetros de ciclovías que no están conectadas y seguramente el comentario que harán ustedes es mientras no se ejecuten más infraestructura cicloviaria nuestros alumnos y nosotros no podemos movilizarnos en bicicleta. Así que trabajamos en proyectos que tenemos a corto, mediano y largo plazo para lograr también unir los doscientos trece kilómetros de ciclovías que tenemos actualmente ¿no? Tanto en el cono norte con el cono sur, este oeste y en el centro de la ciudad y para ello necesitamos ejecutar ciento cuarenta y siete kilómetros. Trabajamos transversalmente con varias gerencias de la municipalidad de Lima, entre ellas la gerencia de educación y deporte porque también damos clases de ciclismo urbano y manejo básico de bicicleta en casi todos los colegios estatales de Lima Metropolitana. Trabajamos con desarrollo económico, trabajamos con turismo, trabajamos con servicios a la ciudad, con las organizaciones, como se llaman las OPD, son instituciones que pertenecen a la corporación municipal pero que son independientes totalmente tanto económica como administrativamente. Así que trabajamos con Proguía, trabajamos con Invermed, con Inmape, con la beneficencia pública, con Pro Transporte y no sé si les voy a olvidar que era una OPD, creo que no, que trabajamos con todo. Entonces, bueno, nos han dado solamente cinco minutos, queríamos ampliarnos un poquito más y acabaron. Porque nos pidieron cuáles eran los principales cinco problemas que nosotros encontramos en las universidades. Y el primero de todos es la falta de compromiso por parte de las universidades. Nosotros vamos, damos talleres en las universidades, damos la clase de ciclismo urbano, llevamos bicicleta, llevamos logística, las universidades nos dan todo el apoyo, pero nos ha pasado en algunos casos, no en todos, que luego de que nosotros vamos a otra municipalidad, ya no continuó el trabajo que iniciamos nosotros. A diferencia de otras universidades, donde, por ejemplo, con la Universidad Agraria, con la Universidad del Sur, ¿cómo se llama? Científica del Sur, estando San Marcos también, no sé si hay alguien que es en esas tres universidades acá, ¿sí? Agraria, gracias Agraria. Científica del Sur también, excelente, porque ha continuado haciendo, e inclusive estamos por firmar convenios con ustedes, para que puedan continuar, ¿no? Inclusive en la realidad que ya tenemos una mayor cantidad de alumnos que están realizando sus viajes diarios en bicicleta, en sus hogares, a su centro de estudio, y no propiamente viven en La Molina, ¿no? Les hemos trazado rutas seguras, están desplazándose inclusive desde Jesús María, INSE, hasta la Agraria, y lo mismo pasa con la Universidad Científica del Sur. Entonces el principal problema que tenemos es la falta de compromiso por parte de las universidades, que se puede revertir firmando convenios, ¿no? Como ustedes. Luego, la falta de una cultura de respeto al peatón, al ciclista, una falta de cultura de respeto a las ciclovías, y la falta de, ¿cómo digamos? De que el alumnado en general y, este, docentes, rectores, no llegan a entender que, eh, eh, actualmente se debe de priorizar al peatón, al ciclista del transporte público. Yo, yo quiero hacer un paréntesis, Juan Pablo, estoy en dos minutos recién, ¿no? Porque dentro de los delegados de esta administración, ¿no? Hay varios puntos importantes, ustedes deben haber escuchado al alcalde, la administración del metropolitano, los teleféricos, ¿no? Pero también es el tema de la movilidad sostenible, porque todos queremos una lima más humana, una lima más amigable con el medio ambiente, una lima menos agresiva. Y en ese sentido es que nosotros apuntamos a las universidades y apuntamos a que haya dentro de la universidad campañas educativas en beneficio de la movilidad sostenible. Realmente es difícil, porque habíamos planificado, ¿no? Este, con intervención del equipo que va a las universidades, decir cuál era la solución, pero, bueno, nos vamos a quedar, este, un ratito más después, tratando de, de coordinar con ustedes, ¿no? Y la tercera problemática, en realidad, las cuatro tienen relación, es la falta internamente de las universidades de tener proyectos en favor de la movilidad sostenible. Lo que nos mencionan casi todas las universidades es que no tienen presupuesto. Así que, una solución sería que destinen partidas presupuestarias para, ¿no? Dentro de las universidades, ¿no? Poder desarrollar políticas internas en favor de la movilidad sostenible. Y luego, también, importantísimo que lo mencionan permanentemente las universidades, es que no destinan espacios públicos, ¿no? Para que las personas puedan, puedan, este, que prioricen, perdón, a las personas por encima de los automóviles. Tenemos una ordenanza municipal, que es la 612, que obliga a todas las universidades, organismos públicos, privados, colegios, a destinar el 5% del área total para estacionamiento de vehículos para parqueaderos de bicicletas, ¿no? Sin embargo, esto tampoco se cumple a validar. Nosotros hemos usado oficios a todas las universidades, tanto en pública como privada, para que, por favor, implementen parqueaderos, porque es uno de los principales motivos, también, por lo que no tenemos a las universidades más viajes diarios en bicicleta, ¿no? Porque nos dicen los alumnos que no tienen dónde estacionar sus bicicletas y que, este, tampoco tienen seguridad, ¿no? Porque muchas veces se movilizan, no tienen la seguridad. Entonces, eso es uno de los temas que nosotros vamos a solicitarles a todos ustedes. Y, bueno, no sé, Duber, por favor, yo quiero 20 segundos, a ver si es que me estoy olvidando de algo. Duber es responsable en la oficina de, este, tramitar los convenios que estamos firmando, que como les dije, tenemos convenios con la Católica, con la de Lima, con, pues, la del Sur, con la Agraria, ¿no? Así que, 20 segundos, Duber. Y gracias a Cáceres, disculpen, he tenido que hablar así un colorado. Ya, bueno. En 20 segundos, Duber, una multitud de leyes, pero sí. Bien, solamente, eh, si alguno de ustedes todavía no ha llegado el programa a la universidad de ICIC, ¿no? Para promover la movilidad activa entre los universitarios, simplemente puede dirigirse directamente al transporte de un autorizado o a la Gerencia de Educación, para poder nosotros implementar el programa en sus campos universitarios. Nosotros llevamos la logística, llevamos los talleristas, ¿no? Y le llevamos todas las metodologías para que los alumnos puedan aprender a manejar la ciencia. Gracias. Y, obviamente, los compromisos de los municipales, y que ustedes también puedan asumir los compromisos de convertir sus campos universitarios en escenarios ciclo-inclusivos para promover la movilidad sostenible a nivel virtual. Eso va a pacificar el tránsito y va a hacer que Lima sea más sostenible, más humana, más vivible, más pacífica en cuanto a términos de movilidad urbana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esta felicitación realmente a la Municipal Metropolitana de Lima, reuniones así, entre actores públicos y universidades. Para mí era un sueño desde hace décadas, y que se vaya realizando, me parece un avance fantástico en Perú y en la Lima que todos queremos. Yo creo que hay que entender que este tipo de reuniones es un evento fundamental, porque es la Municipalidad de Lima que nos convoca. Y no es proyección social nuestra, es inyección social. La Municipalidad de Lima, la Municipalidad se mete en nuestras universidades, la sociedad llega a nuestras universidades. Hay que entenderlo dentro del marco de ese enorme cambio filosófico que la ley 3220, la ley universitaria ha aportado, que es la responsabilidad social universitaria. Que no es extensión. No es extensión, no es extensión, es mucho más que eso. Yo creo que estamos avanzando, no siempre a la velocidad que quisiéramos, pero es algo fundamental lo que estamos haciendo hoy. Y yo diría justo antes de empezar que lo más importante que podamos aportar nosotros, los universitarios, a ese gran trabajo de la función pública, es hacer que la toma de decisión sea cada vez más inteligente. Que la toma de decisión sea cada vez más inteligente. Que la toma de decisión sea cada vez más inteligente. Que la toma de decisión sea cada vez más inteligente. ¿Dónde se cultiva la inteligencia? ¿Dónde se debería cultivar? En la universidad. Entonces, todo el tiempo nos quejamos de que, ah, que la ciudad, ah, que los políticos, ah, que la vida pública, etcétera, etcétera. Pues somos responsables de que vaya mejorando todo eso. Entonces, para mí es una gran idea estar acá. Bien, ¿qué nos dice el artículo 124 de la ley 3220? Nos dice esto. Nos dice esto. Que la responsabilidad social universitaria no es otro nombre para hablar de la extensión, vinculación, participación social. Es decir, no es un pilar más al lado de los demás fundamentales. Es la base, fundamento, ¿no? A partir del cual todos los procesos universitarios de gestión interna, de campus, etcétera, de formación profesional, de cognición, investigación y de vinculación, participación social, extensión y proyección social, se van a hacer. Ojo, no es lo mismo, proyección social, responsabilidad social, pero universitaria. Y si tenemos una buena base, esos cuatro procesos, ¿nos conducen a qué? Una calidad con pertinencia social. Una calidad definida desde la pertinencia social de lo que producimos como conocimiento, como egresados, como gestión interna y como participación social de la universidad. Ese es el cambio de chip, cuando se invita a la ley en el 3220 a través de su artículo 124 y 125, ¿no? El chip que tenemos todos en la cabeza es este chip. Tres funciones sustantivas, ¿cierto? Un proceso de apoyo de gestión, y si hablamos de la sociedad, acá está, la extensión, ¿no? Entonces, es un proceso que necesariamente debemos de transformar para poder alcanzar esa parte, ¿no? Porque en nuestro chip actual, la gestión no tiene nada que ver con la academia, y ese es un desarrollo. Y, peor a un día, la extensión está desligada de la formación y la investigación. Desde luego, pequeños proyectos, muchas chocolatadas, ¿no? Campañas para recoger pasadas para el invierno, etcétera, etcétera. Eso sí, tenemos un montón. Llegamos hasta pequeños proyectos, este, clínica, ¿no? Clínica solidaria, campaña odontológica, etcétera. A veces, proyectos un poquito más duraderos, pero hay que sincerarnos, no estamos a la altura de los objetivos de desarrollo sostenible. De nuestra participación en un verdadero desarrollo. Entonces, si seguimos con este chip, que ahora es ilegal en el Perú, que tenemos en el artículo 124 de la ley 3220, esto es ilegal, ¿no? Seguir con esto es ilegal, ¿no? Si seguimos así, vamos a seguir con incoherencias institucionales, porque acá, digo, hay que ser ecológico. En la investigación, tengo un súper investigador especialista en reciclaje de basura, pero mi administrador compra productos chinos y cucharitas de plástico y vaso de tecnopono. Entonces, es el doble discurso que el alumno ve de inmediato, entonces, queda tranquilo, ¿no? Y sobre todo, debilidad social de las iniciativas, una extensión que no tiende para dirigirse, ¿no? Toda la fuerza de los alumnos, los miles, los cientos de miles de alumnos que componen nuestras universidades, y la fuerza de la investigación, obviamente, es una extensión débil, ¿no? Entonces, voy a insistir sobre este tema. Primero, viendo su modelo de RCU, es lo mismo, ¿no? Pero parte de constatar que la extensión a solas y extracurricular no puede hacer casi nada, no puede hacer casi nada. Entonces, necesita juntarse con la gran fuerza de la universidad, que es la formación profesional, porque ahí haciendo aprendizaje servicio curricularizado, vamos a tener nuestros miles de estudiantes al servicio de proyectos sociales, entonces es mucho más fuerte, pero obviamente necesitamos, para salir del asistencialismo, de las pequeñas campañas, que no tienen ningún tipo de conocimiento dentro de ellas, juntarnos con la investigación, una investigación acción en y con la comunidad, por eso la invitación de la municipalidad es perfecta para nosotros, nos da la cancha donde, el laboratorio vivo donde vamos a poder operar, y obviamente para juntar extensión, formación e investigación, necesitamos gestión. Necesitamos gestión porque esa es una decisión que debe operar toda la universidad, desde las autoridades, los decanos, etcétera, etcétera, porque todos debemos entender lo mismo. Y mientras no entendamos todos lo mismo, ustedes saben, colegas, en la universidad es muy difícil desplazar las rutinas. ¿Y dónde hacemos todo eso? Obviamente lo hacemos en sociedad. Lo hacemos en nuestro territorio, lo hacemos en nuestro territorio, somos pequeños de nuestro territorio, es el estima en este momento, donde debemos mitigar todos nuestros impactos inmediatos internos. Nos acaban de llamar la atención, sacando la tarjeta amarilla, que en la universidad no promovemos suficientemente nuestros transportes localizados. Ahí en la universidad está clarísimo, creo que hay más parqueos vehiculares que personas en la universidad. O sea, en los edificios tenemos cinco pisos para los cargos, que obviamente incentiva que tiene cargo a la universidad, ¿no? Y debemos innovar, debemos innovar. Por eso es muy importante que nuestra responsabilidad social esté ligada a la investigación, porque es investigación, innovación y emprendimiento que nos va a permitir salir del pequeño proyecto, la pequeña campaña, la chocolatada, etc., 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 ¿no? Entonces, si entendemos eso que es nuestra ley, que eso es legal, eso es legal, ¿no? Pues entendemos también que debemos ser uno de los datos actores del desarrollo. La universidad no es una ONG, la universidad no es un gobierno local, la universidad no es el ministerio, ¿no? Pero es un actor esencial porque entre todos esos actores que deben intervenir para nuestros 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es nuestro norte a todos, pues nosotros, universitarios, podemos producir y legitimar el conocimiento pertinente para alcanzar esos objeces. Y eso es algo fundamental. Y es por eso que la municipalidad nos llama, o sea, vengan a que los necesitamos, ¿no? Tenemos dos cosas muy valiosas. La capacidad de introducir y legitimar un buen conocimiento, porque tenemos investigación. Y tenemos un ejército de jóvenes que quieren y tienen que aprender. Una ONG, por ejemplo, tendrá un gran know-how del que es el desarrollo, mejor que nosotros. tenemos muchos, pero ¿quién no tiene que nosotros tenemos miles de alumnos? Nosotros podemos intervenir en comunidad, podemos ir todos los días y podemos ir con mucha gente. Y eso no nos envidia, obviamente, las ONGs y también los gobiernos locales. Obviamente tenemos mucho más personas que la misma municipalidad de Lima puede tener todas sus diferentes actividades. Entonces, todo eso es una parada de desarrollo. En este momento la despilfarramos. La despilfarramos porque todo el mundo está jugado a que el estudiante quiere su nota. Para pasar al curso superior, ¿no? Al centro de la biología. Y su nota, desgraciadamente, no tiene vínculo con la pertinencia social. La nota, ejercicio, etc. Después la nota desaparece y pasa el ciclo superior. Imaginemos, imaginemos, 20% de las notas que recibe un alumno cada semestre ligada con un proyecto social, teniendo un impacto social. Si no llegan a la fuerza de eso, sería ya revolucionario. Digo 20%, no se trata de que todos los cursos, todo el tiempo, se hagan revisión social. Eso sería descambiado. Pero, por favor, que parte de los cursos permiten esa revisión social, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, Úrsula, ¿qué somos? Somos un mimito o una mimita de tres años. Como Úrsula, dueño de la Consejería Social Universitaria Latinoamericana. Hemos decidido hacer un movimiento latinoamericano porque a la universidad le encanta apuntarse a nivel internacional. Y eso está muy bien, ¿no? Entonces, somos más de 150 migraciones adheridas. Hay varias que están adheridas aquí, enlazadas obviamente a Úrsula. De 12 países latinoamericanos. Perdón, acá está acá nuestro Paraguay, pero ahí está. ¿Y qué hacemos? Pues, hemos propuesto un modelo. Un modelo que ha resultado de muchas discusiones de los 20 últimos años en la realidad del continente, planteando desde universitarios del país de Chile hasta la fecha. Hemos tratado de juntar las cosas más esenciales que se dijeron sobre responsabilidad social, universitaria, y siempre teniendo en miras ese artículo 124 de la ley 3220, que es la más avanzada de todo el continente. Tenemos la mejor ley de reserva y todo el continente en el Perú, hay que aprovechar, ¿no? Entonces, reconocemos cuatro ámbitos de creación. Nuestra gestión, nuestro proceso de formación, nuestro proceso de cognición, de construcción de conocimientos y nuestro proceso de participación social. Y siempre presentamos tres metas que permiten desafiar a la universidad y hacerla avanzar. No me voy a extender sobre eso porque no tengo tiempo, pero obviamente es lo que nos ocupa hoy. Hay que notar que un campo sostenible es algo fundamental y ahí la municipalidad nos puede obviamente ayudar muchísimo y nosotros la podemos ayudar a ella. El aprendizaje de servicios, como lo decía, la inclusión curricular de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Dentro de las diversas facultades para que los alumnos empiezan a pensar en términos de desarrollo social. Las fallas diseñadas con actores externos. Y ahí tenemos que invitar la municipalidad de Lima, que es un actor externo esencial, a venir a discutir con nosotros el rediseño permanente de nuestras currículas. Porque sin duda tienen cosas muy interesantes que decirnos sobre la currícula del abogado, la currícula del médico, la currícula del economista, etcétera, etcétera, ¿no? No. Obviamente investigaciones indicó la comunidad que ya lo dije, producción y difusión de conocimientos útiles. Insisto un ratito sobre esto. Tenemos la mala costumbre en la universidad de pensar que producir y difundir conocimientos es publicar un artículo en una revista o en los años. No, no necesariamente y no exclusivamente. Producir conocimientos útiles puede ser producir un pequeño video en YouTube para que las personas que se ocupan de la gente de tercera y cuarta edad puedan tener más criterios de cómo poder atender a estas personas de edad desde su casa. Qué sé yo, pero es muy importante ver eso. Y obviamente proyectos co-creados, duraderos y de acto dentro de la integración de esa tradición social con formación e investigación. Desde base a esas 12 metas, hemos lanzado el año pasado una primera investigación continental que es algo único en el mundo. 60 universidades adquiridas a Úrsula se autodiagnosticaron en base a esas 12 metas que esconden detrás 66 indicadores. Y haciendo ese autodiagnóstico de esas 60 universidades que vienen de 9 países latinoamericanos diferentes, aquí tenemos el promedio alcanzado por esas 60 universidades. Cada universidad que ha hecho ese trabajo, dueña de sus resultados que no se publican, por supuesto, puede compararse con ese promedio regional y dar un ejercicio de benchmark. Pero nosotros lo que nos interesa hoy en día, para ver cuáles son nuestras carencias, es que primero las 12 metas, el puntaje máximo será 5, que sería la excelencia. Ninguna meta pasa de 3, significa que estamos en pañales, estamos en pañales todos y es bueno reconocerlo para no tener vergüenza de nada ni pretenderse del mejor de la película porque para ningún héroe en la película. Y si nos concentramos en las cuatro metas que tienen el puntaje más bajo, ¿qué encontramos? Encontramos que nuestro campus ecológico no es tan así. Encontramos que el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en proyectos sociales no se practica lo suficiente en nuestras universidades, que los ODS no están incluidos en nuestras mallas curriculares, ese es un punto aquí loco muy importante, y que los proyectos con la comunidad no son muy co-creados con la comunidad, no hay mucha participación. No hay esas comunidades de aprendizaje que deberían haber. Bueno, esa es la información que ya la hemos producido, ahora debemos todos hacer algo para reparar esto. Entonces, quiero insistir en dos minutos para terminar. ¿Tengo un tiempo todavía? ¿Sí? Ya. Que el enfoque actual de RCU te preocupa. ¿Por qué? Porque primero que se ve en el Perú, se ve que la gente ha ido adaptándose a la ley de la forma más simplona posible. Entonces, ah, ya no se habla de extensión, se habla de responsabilidad social, listo, ya, bueno, el departamento de extensión, ahora se habla del departamento de responsabilidad social. Un gran cambio de nombre para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y eso es ilegal porque en el artículo 124 que no he puesto, pero lo leo, lo reconocerán bien, está la palabra extensión dentro. La responsabilidad social es la gestión del impacto de la universidad a través del ejercicio de sus funciones académicas, de investigación y de extensión. Entonces, el departamento de extensión no tiene que desaparecer, sino que se tiene que crear la oficina de responsabilidad social de la universidad. Que al igual que la oficina de calidad, es transversal, integral y debe abarcar todos los procesos. Entonces, ese es el primer punto. Y segundo, muchas universidades empiezan a decir, ya, como hay que hacer responsabilidad social, cada curso tiene que tener una actividad de responsabilidad social. Entonces, cuando trato de imponer a un profesor, me consigo un enemigo, yo soy profesor, yo sé lo que es. Si alguien me viene a decir lo que tengo que dictar y cómo lo tengo que dictar, por definición, yo soy el único chico, ¿no? Entonces, no es bueno imponer. Nunca es eficaz imponer. Y dos, imponiendo a cada profesor en su materia, en su asignatura, una actividad de responsabilidad social, nos da algo así. Entonces, la carrera uno, en sus materias, van a dar tres actividades. Entonces, obviamente van a ser semestrales. Y mucho menos que semestrales, porque no vamos a hacer solamente eso en la clase, ¿no? Entonces, va a ser muy puntual, ¿no? Y va a ser disgregada, ¿no? Entre la carrera uno y la carrera dos, no va a haber ningún diálogo. Entonces, mi pequeño curso de, qué sé yo, enfermería en comunidad, va a ir a ser una pequeña actividad de enfermería en comunidad. Mientras que mi pequeño curso de abogacía va a ser una pequeña actividad en abogacía, ¿no? Y todo esto está separado. Es un enfoque deductivo, donde sigo pensando desde mi curricula a cómo está. Obviamente, aquí la municipalidad no puede poder nada, porque yo mando desde mi curricula y es un vice. Entonces, cultural es persona participativa, monodisciplinario, las tengo todas, ¿no? Y, obviamente, no voy a hacer desarrollo social sostenible, ni comunicar mi aprendizamiento desde este paradigma deductivo, ¿no? Entonces, proponemos un paradigma un poquito más complejo, pero mucho más inteligente, creo yo, para justamente acudir a este excelente nuevo escenario que nos compone la Universidad Metropolitana. Primero partamos de las alianzas, primero partamos de las alianzas, no de mi curricula, sino de las alianzas. Entonces, estamos acá y se crea una alianza, ¿no? Una comunidad co-creadora, en este caso de la Universidad Metropolitana, y nuestras universidades que deben y quieren promover la ARC. Entonces, de esas alianzas que cumplen con la meta 12 del modelo, ¿no? Llegar, naturalmente, los problemas, que es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Esos problemas expresados, ojo que pueden ser internos y externos, porque la primera comunidad nuestra como universidad es nuestra propia comunidad. Sin salir del campus, yo ya tengo una comunidad, la mía, que ya tiene problemas. Por ejemplo, del uso de plásticos de un solo uso dentro del campus. Ese es un problema. O de falta de uso de la bicicleta y de transporte contaminado para llegar a la universidad, ¿no? Entonces, los problemas pueden ser internos o externos, dependiendo de la alianza de ARC. Y qué hago frente a esos problemas, tanto lo que sea hacer investigación. Investigación para saber cómo transformar el problema, el proyecto, en un proyecto innovador, un proyecto de mejora para resolver el problema. Entonces, la lógica parte de las alianzas para seguir en aprendizaje basado en investigación, proyectos y problemas, ¿no? Y una vez que tengo los proyectos, ¿cómo he basado alianzas con la comunidad? Yo puedo focalizar, yo puedo tener un enfoque focalizado. No, no dispersar las agilidades en 50 comunidades, sino focalizarlo. Si soy una pequeña universidad, puede ser una sola comunidad, ¿por qué no? Si soy una gran universidad, puede ser 3, 4, 5, que voy eligiendo debido a las características de esta alianza que me interesa para mi investigación, y proyección social y información. Una vez que he focalizado y que tengo un enfoque de audiencia, es también el objetivo del desarrollo sostenible. Convoco. Convoco, ahora sí, a lo mejor del proyecto, las diferentes escuelas profesionales, ¿no? Para que intervengan juntas sobre mis proyectos. ¿No? Y entonces, ese diseño para el cura responsable y ese aprendizaje de servicio va a ser mucho más útil porque voy a encontrar en la misma cancha a mi economista, a mi médico y a mi jurista trabajando juntos. Todos sabemos que los problemas nunca son monodisciplinarios. Todos los problemas sociales son multi, inter y transdisciplinarios. Entonces, a veces que va, yo sí puedo lograr esa inter y transdisciplinariedad. Si hago eso bien, voy a lograr un impacto. ¿Por qué va a ser muy grande? Porque parte de una alianza. Una alianza que va más allá del gobierno de turno. Una alianza que va más allá del rector de turno. Una alianza que va más allá de los pequeños actores que han tenido una brillante idea en un momento. Porque si hago eso, dentro del marco de la ley, se vuelve un mecanismo, un sistema, un modelo, una política universitaria y una política pública de los diferentes actores. Y obviamente, si he trabajado bien durante 5 años y que viene un nuevo alcalde que quiere tumbar todo eso, va a ver reacciones. Y va a tener que explicar por qué a él no le gusta, porque era del alcalde anterior, un mal argumento. Entonces, se da cuenta que si trabajamos desde esas alianzas, podemos por fin empezar a lograr proyectos que van a durar 2, 5, 10, 20, 30 años. Es decir, que van a hacer proyectos de desarrollo. Haciendo todo eso, cumplo con todas las metas, las 12 metas del modelo, incluyendo mis metas internas de ética, de buen clima laboral, de campo psicológico. Porque otra vez, dentro de todo eso, yo tengo mis metas internos, de campos internos que voy resolviendo. ¿A través de qué? Una gestión por procesos. Que sea integral, transversal y transformal. ¿No? Entonces, eso era un poco el esquema que yo les quería mostrar. Y nomás me van a decir, sí, escucha bien. Nuestro cuarto foro que va a ser en Brasil, el 35 al 27 de septiembre. Como hemos visto que los ODS es nuestro gran problema, nuestra gran falla en las universidades, pues este foro va a estar centrado en los ODS. Y el invitado de honor es el PNUDE, ¿no? Que va a tener un representante en nuestro foro. Como siempre, los todos usan para una escuela doctoral. Si tienen algún estudiante de doctorado que es especial sobre el RSU, o quizás hay uno dentro de la sala, pues puede postular y participar para tener una escuela doctoral con expertos en impotencias. Resultado de la investigación, volviendo a 2019, porque nos rehacemos esa investigación este año. Feria de buenas franqueas, etc. Les invito a venir a Porto Alegre en septiembre. Los más alegres seremos vosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias, François, por tu ponencia. Vamos a tomar unos minutos para... Esta última exposición que ha sido muy buena, engloba de una u otra parte todas las necesidades que se ven actualmente entre la articulación de esfuerzos de las diversas instituciones de nuestro país. No sé si se repetirá en varios países, pero en la nuestra, esto viene de hace mucho tiempo. Como la universidad, las instituciones de educación formadoras, y que generalmente son las que presentan más proyectos para combatir una realidad negativa, no han tenido ese nexo o esa articulación con el Estado, que es el encargado de gestionar el espacio público de manera eficiente. ¿Para qué? Para mejorar la realidad y la vida de las personas que la habitan. Yo, en el inicio de escuchar a los diversos expositores, tenía dos puntos principales, en los que hablábamos y citaban el tema del servicio social, como ir y repartir frazadas, y repartir abrigo, y lo otro, como ir a otro lugar y repartir víveres, que son algunos de los programas que se dan constantemente por parte de nuestro gobierno y por parte de instituciones privadas. Pero la diferencia que es de, en vez de ir a repartir abrigo, ir y generar entre una comunidad un módulo de asistencia o de convivencia que responda al lugar, a la topografía del espacio, a las condiciones climáticas. O sea, evaluar mejor y colocar algo que de una u otra forma en el tiempo, va a ser un pladero y va a poder servir para muchas personas. O en el tema de los alimentos, y que se les da generar programas de huertos urbanos que respondan con plantas, hortalizas, justas, que se puedan dar en ese territorio, bajo esas condiciones climáticas. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que al final son dos ayudas o dos programas que buscan ayudar a las personas, pero el enfoque es distinto? Es un enfoque más educativo, más investigación, más realidad, que va a hacer que al final sea más eficiente. Entonces, esto me responde a cambiar una realidad, que es adversa, me responde a hacer que esa realidad sea más eficiente y que sea más accesible para todos. Y tercero, que después de cambiar esa realidad y hacerla eficiente, sea sostenible y duradero en un tiempo. Y solamente eso se va a lograr con la vinculación de la academia con las instituciones públicas y privadas o del Estado. Y es el mejor denso que se puede tener para la sociedad civil, las personas que de una u otra forma con la academia pueden generarse esa aplicación y esa es la necesidad. Gracias. Gracias, Juan. Agregarlo a tu comentario. Es fundamental que los proyectos sean co-creados, sean participativos, duraderos, porque el tiempo del semestre académico no es el tiempo de la comunidad. y mucho menos el tiempo para solventar un problema difícil. Y de impacto, porque es desesperante hacer algo que no sirve para nada. A ver, ¿hace cuántas décadas que estamos juntando frazadas para el envío? ¿Hace cuántas décadas que niños en zonas altoandinas se mueren en el demonio? ¿Se acuerdan? No. ¿Hace cuántas décadas que existen, no recuerdo en la católica, existe por ejemplo dos proyectos, unas investigaciones muy buenas sobre casas térmicas que cogen el calor del sol durante el día para devolverlo durante la noche. ¿Dónde están esos pilotos? Algunas casas fueron construidas por aquí y por allá, pero están volviendo en los cajones. Un lindo artículo publicado de una revista norteamericana, y es todo. Entonces, no sabemos investigar, pero no sabemos pasar de la investigación a la innovación, nos es difícil, y todavía menos sabemos pasar de la innovación al emprendimiento. Y es ahí que necesitamos de los actores públicos y privados que sí saben hacer eso, que son los gobiernos y que son las empresas. ¿Y por qué no nosotros crear empresas también dentro de nuestras universidades para responder a esas demandas sociales? Todavía no tenemos ese chip de investigación, de investigación que va hacia la innovación y el emprendimiento. Entonces, ojalá que podamos tener esta nueva idea. San Fernando, ¿cómo va a ser? Buenos días. Agradezco la invitación de la Universidad de Lima. Gracias a todos los días en esta muerte. Soy directora de responsabilidad social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y quería preguntarte, a propósito de los resultados oficiales de la primera parte de la investigación, algunas lecciones aprendidas, especialmente para las universidades públicas, en la implementación del modelo de responsabilidad social. Las universidades públicas somos instituciones bastante rígidas. En el caso de la Facultad de Medicina, tú conoces, por decisión política del decano, hemos podido dar avances que no tiene toda la universidad. Pero la decisión política no juega mucho en este caso. Pero, ¿qué otras lecciones tenemos? Nosotros hemos implementado el modelo. Con algunas de las escuelas, en la parte académica, con algunas de las escuelas de la Facultad, estamos aplicando el modelo de aprendizaje servicio con un convenio con el Ministerio de Interior. Entonces, en la estrategia del Barrio Seguro, estamos trabajando en las quintas de Barrio Salto y hay experiencias con la Escuela de Medicina Humana, articulada con la Escuela de Nutrición, en algunas asignaturas, tratando de regular la calidad de vida de las quintas de Barrio Salto. Y también, con el trabajo del voluntariado, reforzando estas intervenciones. Entonces, contacto con la parte académica, con el voluntariado. Y este semestre, debemos incorporar, como tú mencionaste, ya de manera así rígida, de todas las asignaturas. Pero esto nos permite no perder la mirada, porque esto nos va a dar información para poder ir articulando, como hemos hecho Medicina y Nutrición, con las otras escuelas, en los modelos que queremos desarrollar en la zona de Barrio Salto. Y luego, tomar otras dos localidades, porque tenemos otros dos territorios, porque tenemos capacidad de estudiantes para poder trabajar en estos territorios. Pero esto nos está costando. Y la división ya se nos acaba políticamente en tiempo, en otro tiempo, y queremos fortalecerlo. Y es una necesidad articular y conocer las lecciones que tienen las otras universidades, para que esto no se pierda en la facultad. Y es más, se haga parte de toda la universidad. Sí, y es un combate. Es un combate y es... La universidad sabe enseñar, pero no necesariamente sabe aprender. Tiene que aprender a aprender, ¿no? Y es... La universidad tiene algo que no tiene la empresa privada, es que es muy horizontal en realidad, porque, por ejemplo, el decano de San Fernando tiene su gran autonomía frente al campus en San Miguel. Y entonces, todo eso produce la necesidad de ir convencer cada actor. Yo recuerdo que el lector de la Católica siempre nosotros los profesores nos burlábamos de él llamándolo el pastor de gatos. un pastor de gatos, el tratado de que... de convencer a gatos que ir hacia un solo lugar es imposible. Cada uno es un gato en la universidad y es en la utilidad de la gata. Entonces, es muy complicado, pero no significa que no hay que hacer algo. Sobre todo, si se vuelve ilegal de seguir haciendo nuestras rutinas de... de... Yo diría que primero ustedes, que tienen un supermodelo y una superpráctica, deben encender a los demás. Es muy importante que cuando tenga una buena práctica primero sea sistematizada, sea publicada, no solamente con un libro así de gordo que nadie me va a leer, sino con pequeños videos, testimonios de la gente de varios actos, que se yo, algo amigable y algo que difunda para que otros digan, ¡oh, genial! ¿no? Yo les citaré el ejemplo de la UNSA, que es otra universidad pública muy engorrosa en todos sus procesos internos. La UNSA, en la equipa, se metió desintimidamente en la RCU y ya tiene resultados. Por ejemplo, han eliminado los plásticos de un sueluzo de la universidad y han puesto bebenderos con filtro de agua por todos los lados en la universidad, han dado toma todos a cada personal de la universidad, administrativos, docentes, estudiantes con el logo de la universidad, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, a nivel de salud, la cantidad de gaseosas tomadas en la universidad la disminúe drásticamente. O por ese simple hecho, entonces luchamos contra la obesidad, el diabetes, etc., etc., y eso enseña. Yo hablo muchas veces de las tres S en la UNSA, saludar, solidar y sostenible. No necesitamos eso. Y una universidad saludar, solidar y sostenible será una universidad atenta y que escuche a los interlocutores externos que levantan la mano y dicen ¡Ey, universidad! Vengan a ayudarnos. ¿No? Si no lo hacemos, vamos a desaparecer. Porque los otros actores se van a cansar de esperarnos y sencillamente van a trabajar sin nosotros qué pena. Entonces, es muy importante difundir las buenas prácticas. Para eso también existe úrsula, que se puede hacer. No lo hacemos bien, aunque somos tan pocos que no lo podemos hacer bien, pero se hace lo que se puede. yo creo que yo creo que el paso de esto a esto es el gran tema. Es el gran tema. ¿No? Y eso necesita efectivamente decanos, autoridades, este, un poco más creativas y de cambiar un poco los procesos acá para que, por ejemplo, el camión, o sea, la movilidad de la facultad pueda salir el domingo, ¿no? Detalle, que no es un detalle, porque si la actividad se hace el domingo en comunidad, no hay que poder ir a la comunidad del domingo, ¿no? Sin pedir otra vez que los alumnos, encima de todo lo que tienen que hacer, tengan que dar de su plata, etc., porque eso no es nuestro rato. Entonces, la gestión de procesos es sumamente, sumamente importante. La RCU, como es transversal, ayuda a pasar de la mentalidad oficina a la mentalidad del proceso. Y eso también es un cambio de mentalidad, que es largo, que es penoso, etc. Bienvenidos a los actores externos que nos interpellen para avanzar. y avanzar más rápido. Yo soy el doctor en la primera de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Panamá en temáticas ambientales, específicamente en ingeniería ambiental y gestión ambiental, en ingeniería civil y en biología. Entonces, uno de los grandes retos que siempre tengo a principios de un siglo es hacia dónde voy a orientar mi trabajo. Bueno, soy investigador científico también. Y este año hicimos, como parte de la agencia de proyectos de ingeniería civil, 12 proyectos ocupados en el mundo y el mundo igual. que fue una investigación de contaminación sonora en el puente de navides en circunstancias. donde mis alumnos en el periodo de 10 o 15 días tomaron la información de la realidad como instrumentos. ¿No? porque lo importante de la investigación es descubrir la realidad de lo que está planteando. ¿De acuerdo? Esa es una temática que involucraba a los estudiantes porque ellos ingresan como una puerta de la casa y cuentan a la velocidad de la investigación. Es lo primero que te tiene que conocer es lo que está pasando y cómo están siendo contaminados ambientalmente. Ese fue uno de los requisitos de la investigación. Hicimos una investigación y obviamente lo resultado de esta investigación no está tan recalada de estar. Definitivamente. Esa información ha sido compartida en cuatro salones que tengo y que sepa que ellos pueden hacer eso y pueden hacer mucho más. ¿No? Obviamente que tomamos la realidad y ya ha habido el marco teórico el marco legal y todo lo demás que tiene la investigación cuantitativa. Pero lo que creo es que después ya la debatación y el día de hoy participado en todo el concurso en toda la escuela en general no me quedé con eso pero en un día los alumnos que les haya parecido a la experiencia y todos me refirían que en esa época ahí se está contaminando de manera la contaminación cuantitativa. Ese fue el uno. Y el otro como bien dijiste dentro de la universidad hicimos una una investigación acerca del manejo de los residuos sonidos y cómo se estaba haciendo obviamente Obviamente de ahí surgieron otros cosas que ellos lo veían y esto fue un poco se tuvo que ver la opinión de haber hecho como cuenta un instrumento que también se elaboraba de una investigación pero el otro que recibe es una experiencia que tiene en cierto o sea tenemos que articular lo muy bien lo utilitariamente que nos lo han planteado pero estableciendo digamos y hay estrategia nosotros creo que acá hay muchos profesores de poder articular y ponerlo al servicio a la sociedad es lo más importante excelente su 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 ejemplo el más fuerte de la vida es que queda 30 metros de la de la puerta de la de la de la de la de la donde recuerdo que he editado hace muchos años con mucho cariño y la yo le diría facultad de ingeniería pero hay una gran facultad de arquitectura en la de 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 la para pasar a proyectos interdisciplinariedad invitar a los alumnos de arquitectura el próximo semestre a decir oigan tenemos eso que construcción podemos hacer para disminuir la animación sonora etcétera que proyectos entonces si se dan cuenta una vez que yo tengo mi primer foco de un problema proyecto ¿no? la idea es maximizar meter más actores internos y externos en el tema ¿no? convocar la municipalidad de surco por ejemplo etcétera etcétera ¿no? y empezar a avanzar y avanzar y avanzar ¿por qué? porque si usted dicta tres semestres lo mismo no vamos a avanzar entonces si el proyecto tiene su propia dinámica usted retoma los nuevos alumnos les informa rápidamente en qué anda el proyecto y lo van siguiendo en su etapa del proyecto y ahí resolvemos ese enorme problema que es la semestralización de nuestra enseñanza que para el desarrollo comunitario es fatal el desarrollo comunitario no es semestral ¿no? entonces el proyecto teniendo su dinámica es el que convoca a los diferentes cursos que se van juntando cada vez que se necesita y muchas veces se escucha decir oh pero yo soy profesor de matemática no tengo nada que ver con la proyección social falso porque habrá una etapa obviamente en ese proyecto del Frente Benavidez en que vamos a tener que calcular los ángulos que se yo de los rebotes de ¿no? de la contaminación sonora y ahí el curso de matemática capaz va a dar el algoritmo necesario para eso ¿no? pero todo eso pide que que los profesores se junden que estén al tanto del proyecto que haya los diversos decanos que incentiven eso que la universidad sea realmente desde su gestión capaz de decir eso es importante y lo vamos a resolver ¿no? y en ese sentido aquí tanto San Fernando Barrios Altos está cerca ¿no? Fuente Benavidez está súper cerca no vayamos muy lejos para encontrarnos con todos los problemas sociales ¿no? dentro del agua y justo en el vecindario del agua ¿no? y una vez que lo sabemos hacer sabemos mucho más porque tenemos un proceso cambiado de enseñanza aprendizaje entonces podemos ir más lejos a resolver otros problemas consternos ¿no? en ese sentido bueno son dos cosas una que comentamos antes que llegue es que estamos haciendo una estamos replicando un foro un foro más pequeño con la ciudad de la zona en la zona sur la universidad autónoma junto con la sur junto con la universidad y junto con las funcionalidades de la zona vamos a replicar ahí y ya se van a llegar a muchos más locales y por otro lado también por lo menos en la gerencia de educación me parece que también lo tiene proveía tenemos personas que están dedicando a la investigación entonces con eso a la vez ese nexo de gobierno local de investigadores que por supuesto es una capacidad muy limitada principalmente eso pero junto con las universidades se puede ir logrando todo esto que comentas vos y que tenga sostenibilidad en el tiempo este tema súper importante de ver que no somos los únicos que investigamos hay un buen punto de actores sociales que investigamos sí buenos días solamente hay una pequeña intervención en primer lugar quería la exposición del profesor en el año en el año el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio todo un trabajo de investigación soportado por la Universidad de los Andes imagínense la academia colaborando para fines de investigación en temas de movilidad urbana sostenible y este trabajo resultó pues en todo un libro un manual de cómo impulsar el ciclismo urbano en las ciudades ¿ya? y una de las estrategias que proponía en este manual era de que los gestores públicos o sea los gobiernos locales debían acercarse a la academia porque la academia y las instituciones educativas son los escenarios ideales donde se consignan los grandes cambios culturales de larga duración entonces eso es muy importante entonces sin la academia no podemos nosotros de repente la municipalidad de Lima en este caso desarrollar todos esos proyectos que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que nos hizo el profesor ¿no? y ustedes en el sentido nosotros por eso que también nos hemos acercado a las universidades y también a los colegios para poder llevar este mensaje y estas propuestas de desarrollo sostenible en temas de movilidad para que a partir de la academia se pueda hacer la difusión y no solamente la difusión sino que también sus profesores y sus estudiantes tanto de pregrada o de posgrado a futuro puedan desarrollar trabajos de investigación o de sistemas de movilidad sostenible o se van a las calles por ejemplo a hacer intervenciones urbanas de concilio o urbanismo adáctico los estudiantes de arquitectura de ingeniería civil de urbanismo etc. eso nos apoyaría muchísimo a nosotros para poder continuar nuestra labor de promover la movilidad sostenible yo tuve la ocasión de ir en un momento a un evento en Argentina de aprendizaje en servicio y era impresionante un auditorio muy grande de todos los profesores que estaban ahí eran profesores me parece que la mayoría de colegios no de universidades pero que practicaba de aprendizaje en servicio y ya en sus mallas populares está incluido en la cintura social y sostenible en el tiempo entonces las experiencias que no estaban son sumamente buenas y me parece que ese es un camino también que sea que las mallas no se han apoyado en su casa nada se le está ahí pero en la medida en que ustedes estén en un proceso en su universidad de renovar mallas y utilizarlas ahora hay que actualizarlas cada tres años por lo menos por la ley universitaria si es bueno comenzar a incluir estas intervenciones o para cuando eso se hace parte del público ya no depende del profesor de turno ya no depende de la coordinación de momentos pero ya se hace algo institucional y si es para estar articulado por el gobierno local va a ser sumamente bueno muy bien una última idea si hay autoridades en la sala piensen en los incentivos ¿por qué? porque todas las visión y visión y valores de nuestras universidades dicen lo mismo las públicas y las privadas las profesionales y la laica la de izquierda y la derecha del centro las amarillas azules verdes moradas todas dicen formamos buenos egresados buenos profesionales éticos en forma integral para el desarrollo sostenible del país perfecto no hay que cambiar nunca la misma visión está bien escrita pero cuando uno pasa los incentivos que hacen que este profesor va a tener un puntaje más ¿no? va a tener una posibilidad de escalar curiosamente los incentivos no tienen nada que ver con la misma visión y ahí está el problema ¿no? y mientras su negocio se le hace con CITEC ¿no? van a seguir incentivándonos hacia cosas que no van a tener el sentido del artículo 124 y 125 de la ley peruana la ley universitaria peruana no vamos a poder resolver ese tema de los incentivos es un tema claro es un tema claro ¿no? yo la por Úrsula dejo de investigar o mis investigaciones van por otro lado y terminan en una página web en un video o en una reunión así entonces ¿qué puedo aportar yo al ranking de mi universidad en artículos web of science? soy un pobre profesor que no rinde mucho según ese ranking ¿se da cuenta? es ridículo es ridículo debemos cambiar los incentivos ese es el paso mayor político y después y eso es bueno que los gobiernos locales y el gobierno nacional se junten en eso después debemos cambiar el criterio de las agencias acreditadoras una vez una vez que su deducida así con sí tecla tendrá muy bien clara la RCU yo me he cumplido que voy a cumplir a mi parte porque no habrá nada que hacer todo será dentro del sistema no es el caso hoy depende de todos nosotros que ver ya no es mi intervención y ahí ya terminamos para un poquito un día de horario como saben podemos seguir articulando los colegios de todos vamos a ser enviados de todos al menos que el día de lo contrario y también de la relación anterior para que haya la interrupción no obstante está planteando una interrupción global de las universidades y luego acreditaciones especializadas en información con grado en investigación y en la RCU entonces ese punto es el problema porque se menciona como que tenemos planos y ansiedades como nos piden si hay un cambio en los normas de medición están articulando con diferentes actores y tengamos en cuenta que si a las universidades van a acreditar al futuro no solamente en la institución sino en el reservo en las universidades que se han impugado por tener en cuenta que se están con los normas de esta articulación porque si pedimos en ese momento la acción por el presente los indicadores que no podemos evaluar que si el sentido de la presión de las autoridades básicamente está en poder dar la meditación especializada en este caso de los indicadores y como saben la experiencia de seguridad ciudadana generalmente y en general el enfoque para trabajar en seguridad ciudadana en un país, en un distrito siempre es a través de una cuestión autística y de hecho se mide mucho acerca de cuántos operativos realizaste cuántos patrullantes integrados con la policía sin embargo la definición de seguridad ciudadana tiene que ver con una acción integrada con la policía, el gobierno local y la comunidad civil organizada, el periodo social entonces yo pensaba si de pronto dentro de Úrsula como mapeado dentro de las universidades que igual que acciones se están tomando en torno a esta problemática que es integral que no solamente pasa por ya les digo medirlo de esa manera y tampoco cuando se habla de prevención ay ya estoy haciendo talleres en colegio sí, listo, no se acabó no sé, mi enfoque es yo he querido siempre, bueno he llegado y he estado tratando de innovar, haciendo cosas tratando de investigar pero como pasamos de ahí como me decías a la innovación y luego al emprendimiento hacer cosas, ¿no? y con quienes me he ido, ¿no? porque de pronto me encuentro una oficina ahí soy yo y un par de personas que estamos metidos en esto, ¿no? pero de qué manera a través de Úrsula podemos, no sé, obtener estas alianzas que nos permitan hacer una acción integrada a tratar bueno añadir a Úrsula individualmente dos clics en internet es gratis y lanza esa investigación que me parece genial Úrsula no tiene ninguna fuerza ningún personal para poder perdón para poder hacerlo pero Úrsula es una unión y cualquier persona que forma parte de la unión es dueño de la unión entonces cualquiera que está dentro de Úrsula puede lanzar un proyecto nosotros te damos toda la base de datos para que puedas abordar a todas las 150 universidades y lanzar esa estamos abiertos pero no podemos responder a ese tema lo único que hace Úrsula es destruir esa pared interna de la monodisciplinariedad que es mucho más sólida que la pared externa una cosa que se me ocurrió cuando nos fue a la importancia de las autoridades si ustedes tienen que al pueblo vingan otras autoridades que de repente no viven y no puede ir a la prensa avísenos también para enviar las cartas nosotros ya nos mandamos enviar una carta al director y al director de la investigación y a veces eso llega por un camino de todo a veces no etc si por ejemplo en una universidad es conveniente que invitemos a los decanos los invitamos si tenemos que hacer acá mil cartas las hacemos no es problema pero también ustedes o invitan a los decanos o invitan